Deshaciendo el tiempo Una máquina terrorista Un escénico machista Avedencia al sinistema Subición de expresión De confianza en la sagrada En qué sesión Inquisición En qué sesión Inquisición En qué sesión Inquisición En qué sesión Inquisición Serás un modelo Para la sociedad Cierra bien tus ojos Arráncalos de los demás Si trajeas Te marginarás Tu alma fue vendida Por perdida En qué sesión 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 El En qué sesión En qué sesión En qué sesión Gracias.